En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén En el portal de Belén Han entrado los ratones Y al pobre de San José Le han roído los canzones Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén 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 Para calentar al niño Y ha nacido entre las flores Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén Alegría, 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 alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño En el portal de Belén En el portal de Belén En el portal de Belén